Mañana se presenta el proyecto de presupuestos para 2016, que según el presidente de Aragón, recupera el 80% del gasto social que se dejó de invertir en la anterior legislatura. Por eso Vice está convencido de que recibiera el apoyo de las fuerzas de izquierda de las Cortes de Aragón. Para Javier Lambán, los primeros presupuestos que presenta su Ejecutivo responden a su compromiso de priorizar las políticas sociales. Suponen un gran esfuerzo, ha dicho, con 300 millones de euros más que el actual ejercicio en gasto social y que permitirán paliar en parte lo que dejó de invertir el anterior gobierno. Estoy muy orgulloso de que en apenas un año seamos capaces de recuperar en torno al 80% de los recortes que sobresalidad, educación y políticas sociales perpetraron los gobiernos de Rudi a lo largo de cuatro años. Confía el presidente de Aragón que los partidos que votaron su investidura se vean reflejados en estas cuentas y puedan apoyarlos en las Cortes. En concreto defiende que Podemos, cuando conozca en detalle el proyecto, se sentirá partícipe del giro social que a su juicio suponen estos presupuestos. Aunque a todos nos gustaría que hubiera más gasto social, estoy convencido de que las fuerzas parlamentarias de izquierda sabrán apreciar el gran esfuerzo que hace el gobierno para acercarse a óptimos de gasto social. No creo que haya ninguna comunidad autónoma en España que apruebe este año un presupuesto que suponga un giro social tan radical como el que nosotros vamos a aprobar mañana. Dice que en este proyecto se reflejan los ingresos reales y que el incremento del gasto social se ha podido hacer por el aumento de recursos provenientes del Estado y los que se obtengan de la reforma fiscal.